Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Para Miguel Scars, continuando con este ciclo de proceso de venta, vamos con un tema interesantísimo. ¿Por qué fracasan tantos emprendedores? ¿Por qué fracasan tantos emprendedores? ¿Ok? Qué interesante, ¿no? Los números, vamos, del 100%, el 94%, va, entre el 94% y el 96% fracasan. Bueno, de ese 4% final, 3% logran tener un negocio próspero y solo uno se vuelve millonario. ¿Ok? ¿Pero por qué fracasa un 96%? ¿Qué es lo que pasa? No es que no tenga actitud para los negocios, no es que no tenga ese vínculo, ese entusiasmo por los negocios, no es que a este emprendedor o emprendedora le falte ese espíritu, ¿no? Para los negocios, ese entusiasmo, esa motivación, no es nada de eso. ¿Ok? Todos, 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 todos los que tienen un espíritu emprendedor reúnen todas estas condiciones. El tema es el siguiente. Muchos emprendedores desconocen que para que un negocio sea exitoso o para que un startup, un lanzamiento, sea exitoso, hay que reunir una serie de condiciones que se tienen que dar sine qua non. Y es ahí donde casualmente fracasan muchos al no entender que se tienen que dar ciertas variables, ¿ok? Que no son otra cosa que habilidades, talentos, ¿ok? Del emprendedor. Ahora bien, existen dos formas de resolver este asunto. La primera sería una forma endógena, ¿ok? Uno mismo resuelve el problema a partir de la capacidad que tiene. Y la segunda, que es la que yo sugiero, ¿ok? Es la resolución exógena, ¿ok? Uno resuelve a partir de la colaboración de terceras personas. ¿Y a qué me refiero con esta explicación, casi de carácter biológico, psicológico? Muy simple. Cuando uno lanza un startup, un negocio, uno debe reunir ciertas condiciones que son vitales, cruciales. Por ejemplo, para que ustedes entiendan de dónde vengo, dónde estoy y a dónde voy. ¿Ok? Esto es muy importante. No porque yo tenga la capacidad, la visión, la perspectiva, para lanzar un producto, un servicio en el mercado, quiere decir que yo sepa, por ejemplo, de ventas. Yo puedo ser muy hábil para lanzar un producto, pero un desastre como vendedor. Yo puedo ser muy hábil para lanzar un producto, pero un desastre como operador. No sirvo para logística, no sirvo para operaciones. ¿Me están siguiendo? ¿Me están escuchando? Yo puedo ser muy hábil para lanzar un negocio, para reunir a un grupo de gente incluso, pero de repente no tengo habilidad para nada de lo que tenga que ver con el marketing, o digital marketing, que es lo que está vigente ahora. Hay que tener mucho cuidado. Muchos fracasan casualmente por no reunir estas habilidades, que son sustanciales, son fundacionales para el lanzamiento del producto o servicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno termina lanzando un producto que te ha costado un huevo de hita, ¿ok? Y un tremendo esfuerzo, muchos sueños, ¿ok? Muchas noches de sueño, ¿ok? De haber estado en vilo toda la noche y no poder dormir, para que finalmente lances el producto, lances el servicio y no lo sepas vender. Es importante saber vender. Para eso existen miles de cursos, de cómo vender. Digo, para los que no reunieran esas condiciones. Es por eso que hay que cerciorarse de cuáles son las habilidades que tengo yo para lanzar un negocio y donde me faltaría apuntalar un poquito más, si es que quisiera resolverlo yo mismo, de una forma endógena. Ahora, yo siempre apuesto por una forma de resolución exógena. Si te faltara alguna capacidad, ¡contrata a alguien! Ahí tienes la guita. Contrata a alguien, que alguien te resuelva. ¿Ok? Esa fase de tu lanzamiento. De repente, tú no eres bueno para las ventas. Contrata a una persona de ventas. De repente, tú no eres bueno para la logística. Contrata a una persona que maneje logística. De repente, tú no eres bueno para digital marketing. No todos tienen esa capacidad. Contrata a una persona. Sí, Miguel, pero no tengo la guita. No te dediques, no lances productos entonces. ¿Ok? Los productos se lanzan con guita, con plata, con lana, con chavos, con reales. Olvídense de esa pelotudez de que yo gano dinero con dinero ajeno. No para lanzar productos o servicios, no. Eso, en la bolsa nada más. Hay mucho más que decir. Yo soy Miguel para Miguel's Cars. Siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Ya regreso. Adiós.